¡Hola cocinitas! ¿Qué tal? Yo soy Pili, bienvenidos a Cocinando y Más. Bueno pues hoy vamos a hacer unos polos, helados, paletas, como lo llamáis vosotros, de fresa, de fresas y muy natural, son muy naturales, refrescantes para este calorcito que viene ahora y buenísimos, no te lo puedes perder, así que quédate a ver el vídeo. Vamos a necesitar unos 300 gramos de fresas lavaditas, un vaso de agua, vaso o taza, 3 cucharadas de miel más o menos y un chorrito de un limón así grandecito más o menos. Pues echamos todo en la batidora, todos los ingredientes, las fresas, el agua, la miel y el chorrito de limón. Lo trituramos todo muy bien. Y yo los voy a poner en unos vasitos de estos de plástico, pero los podéis poner en moldes o en lo que tengáis. Después les ponemos unos palitos de helado o yo les estoy poniendo unas cucharitas de plástico y lo metemos al congelador pues mínimo 4 o 5 horas. Pues ya tenemos nuestros polos, ahora para desmoldarlos solamente hay que sumergirlos en un poco de agua que se moje bien esta parte de fuera, no es necesario que el agua esté caliente, de eso nada. Se moja muy bien, se moja muy bien o si no bajo el grifo y sale muy fácilmente y muy rápido. Mirad, que rico y que pinta tiene este polo, delicioso y súper saludable. Pues así es como quedan nuestros helados de fresa refrescantes y súper sanos. Así que, pues si te gusta, le das un like a este vídeo para que yo sepa que te ha gustado, compártelo, coméntame lo que quieras. Y ya sabes, estoy esperando a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Por cierto, si subes alguna foto de, pues de alguna receta mía que hagas, etiquétame y así yo te daré un me gusta. Mmm, riquísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!